Viviendo en Macrilandia. Viviendo en Macrilandia, sí, tiene que ver con el tema del día y tiene que ver con la situación de la presión impositiva en la República Argentina. Porque la sensación que tiene la gente en general es de una muy fuerte presión impositiva. Se habla de que Argentina es uno de los países con mayor presión impositiva, pero sin en Macrilandia hablando de dónde podemos ubicarnos en este contexto. Porque, por un lado, ¿cómo se mide la presión impositiva? Bueno, y hay estudios oficiales que miden la presión impositiva en función de un porcentaje del Producto Bruto. O sea, ¿qué significa? ¿Cuánto se recauda? Y eso se establece un porcentaje en función del Producto Bruto Interno Nacional. Cuando uno va a lo que es la recaudación en función de este Producto Bruto en la Argentina, nos damos que el porcentaje es del 32%. ¿Qué quiere ser todo el producto? ¿Cómo es? Y si nos vamos a países desarrollados, Alemania, el 39.8%. Si nos vamos a Francia, el 47.8%. Nos vamos a España, 34.4%. Nos vamos a Asia, el 40.3%. Realmente mucho, muy superior a lo que es la República Argentina. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la región? Y cuando vamos a la región nos encontramos con un Brasil que tiene una gran similitud con la República Argentina, está en el 32%. En otros países como Bolivia, el 24.70%. O sea, absolutamente menor. Chile, el 20.60%. Ecuador, el 21%. Perú, el 17.10%. Y Uruguay, el... ¿A qué se debe este tipo de situación? Y acá creo que es el análisis fundamental. Porque esta presión impositiva, que da la sensación de que es mucho más suave, digamos, que otros países, la realidad es que en la República Argentina se la siente mal. ¿Por qué? Porque la base contributiva no es lo que tiene que ser. ¿Qué quiere decir? De cada tres argentinos, hay uno que paga impuestos normalmente, hay uno que no paga absolutamente nada de impuestos, y hay otro que paga una parte nada más. Entonces, la contribución de la recaudación impositiva para llegar a ese 32.10% la está haciendo prácticamente la mitad de la gente que la tendría que hacer. ¿Por qué? Porque estamos llenos de pícaros que no pagan absolutamente nada. Entonces, acá es cuando podemos llegar a decir, para la gente que paga, la presión impositiva en la Argentina está siendo... ...a llegar a un ventaje que es absoluta menor a lo que pasa en Alemania, a lo que pasa en Autra, en Francia, en España, en Italia, y es cierto, es absolutamente menor. Ahora, ¿cuáles son los servicios que recibe el ciudadano argentino en función, no es cierto, de lo que reciben en países desarrollados? Porque uno, el sustituto, es decir que es acorde. Porque la misma persona esta que es hostigada con el pago de impuestos, la realidad, ¿qué es lo que indica? Que si habla en materia de seguridad, termina contratando seguridad privada para buscar seguridad. Si habla en materia de salud pública, prácticamente no existe, tiene que buscarse una prepaga cuando no la tiene por el aspecto laboral. Si habla en materia de educación, la gran mayoría van a la escuela privada. El déficit de la escuela pública, lo hemos visto y lo hemos conversado todo. La realidad es que si habla de infraestructura, fíjese lo que es transitar por las calles, lo que se tiene en la República Argentina, el estado de las rutas, realmente no hay una devolución hacia la gente en función de los impuestos que paga. Cuando uno analiza este esquema, ¿cuál es la retribución que tiene en función de los impuestos con regularidad y no de los pícaros que no terminan pagando nada? La presión impositiva en la República Argentina es realmente insostenible, hay que decirle a ese vicepresidente. Gracias.